bueno, vamos a probar tapando esto, los dos pilares que serían de agua caliente y agua fría a ver si siguen las pérdidas a ver si siguen las pérdidas a ver si siguen las pérdidas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mejor pico de olor. Así estaban los caños. Terrible. Voy a apretar un poquito acá. Voy a apretar un poquito. 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 Voy a apretar un poquito.